Orlando Alarmas presenta No obstante, no se descartan chubascos ampliamente aislados Hacia algunos puntos de la línea noroeste, los haitices, la cordillera central y la zona fronteriza Principalmente en horas de la tarde y la noche Para este domingo se espera que continúen las mismas condiciones de escasas lluvias Orlando Alarmas presentó Orlando Alarmas